Bienvenido a ver que otros no ven. Les traigo excelentes noticias, escúchame bien. Si de niño te juntabas a andar en el skate con tus amigos, disfrutabas haciendo holly flips y llegabas del colegio a ver videos de Tony Hawk, te cuento que este 24 de marzo en Movistar Arena puedes verlo en vivo. La leyenda, sí, Tony Hawk llega a Chile en el Jump Festival. Obtén tu 20% de descuento exclusivo con el club Movistar, enviando Jump al 4404 y recibe tu código, ingrésalo en el sistema .ticket y haz válido tu descuento. Movistar, compartida la vida es... ¡Tu señor! ¡Qué buena! Grande Tony Hawk, los jugadores PlayStation son yo. Ok, amigos míos... Cuente, cuente.